Amiga, voy a poner un negocio. ¿Qué? Claro, mi amor. ¿Te volviste loca? Ay, no, pero tú no puedes poner ese negocio porque eso no va a servir para nada. La gente no te va a apoyar a ti. Amiga, pero como tú me dices eso, lo que pasa es que yo he llevado currículo papila del sitio y no me llaman ni nada. Ok. Yo no tengo que llamar a mi marido. ¿Y de qué tú vas a poner ese negocio? Ay, mi amor, voy a vender yuca, batata, pipiota, guineíto. No, pero tú estás loca. Ya me di cuenta que tú estás de remate. Oye, muchacha, esos son negocios. Chupi, esos negocios no dejan nada. La gente no compra. ¿Sabes lo que hacen la gente? Que en vez de ir donde ti, pagan un pasaje para irse para la ciudad, mi amor. No pierdas tu tiempo. No, amiga, yo lo voy a poner. ¿Sabes por qué? Porque yo me siento con deseo de trabajar, de superarme. Y si no me llaman de ningún lado, eso es un trabajo muy humilde, amiga. Y yo sé que todos los vecinos me van a ayudar. Muchacha, con eso tú no te vas a superar. Tú no vas a llegar a ninguna parte, ¿entiendes? Sácate eso de la cabeza. Amiga, si mi marido me dijo que sí, que ese es el trabajo ideal. Yo lo quiero ayudar, amiga. Ese es otro mediocre, igual que tú. Oye, pero tú supiste que la estúpida de Yagna dice que va a poner un negocio. ¿Cómo que va a poner un negocio? Pero esa tipa sí es ridícula y payasa. Pero ella no encuentra qué hacer, ¿eh? Perdiendo su tiempo. Y oye, ¿de qué, mi amor? ¿De qué? De vender pipiota, de que vender yuca, de que guineo. ¿Y tú te crees que esa vaina se le va a dar a ella por este barrio? Pero que cuando ella ha visto que alguien se hace rico vendiendo yuca. Oye, mi amor, de que ella se va a hacer exitosa, de que con ese emprendimiento. Pero es verdad que uno tiene que escuchar el baile en esta vida, ¿eh? Mi amor, ella está pensando en palomita volando. ¿Por qué está loca esa tipa? De que no, porque mi marido me apoya. Ese otro mediocre también, viviendo de sueño. La verdad que ya está pasada, ¿sí? Sí, hombre, en vez de ella pones a vender muebles, una mueblería, un dealer, una cosa de alta calidad. ¿Pero cómo que un chimichurri así? ¿Pero qué soy para chimichurri? Mi amor, no le pidas tanto esa mente mediocre. Oíste, a ella le va a ir mal, porque dime, tú vendiendo pipiota y yuca en una esquina. Guau, pero es verdad que es una mente tapa, mala. No, porque no le pidas mucho, mi amor, que hasta ahí llega ella, linda, no pidas mucho. ¿Tú te crees que yo me voy a poner de un negocio así, pero ni muerta, de bajas categorías? A ensuciarme, oíme, mi amor, ensuciarme mis manos. Oíme, oíme, la yuca, mi amor, tiene una tierra asquerosa y negra. ¿Y tú te crees que yo me voy a poner mi mano negra? ¿Y tú te crees que yo me voy a...? Por favor. La yuca, la guinea, la perneta. ¿Qué? ¿Y una que tú vas a poner de un negocio? Ay, sí, mi amor, y me siento muy contenta. Ay, Dios mío, felicidades. Ay, qué bueno, mira, tienes que abrirme crédito ahí. Claro. ¿Qué es lo que vas a poner? ¿Qué es lo que vas a poner? Ay, yo voy a vender yuca, batata, guiñito, pipiotas, huevos de todo. Ay, qué bueno. Algo como un mercado, tú sabes. Yo me siento un poco triste porque Anarca me dijo que eso no iba a fluir mi negocio. Oye, tú ahora eres de gente de barrio. Mi amor, mi amor. Que no llegan a nada. Yo le dije, claro que voy a llegar porque yo, todos los vecinos me van a apoyar y ella dice que no. Yo le dije a ella, Anarca, no es amiga tuya. Porque si Anarca te dijo eso para desanimarte, entonces Anarca no es amiga tuya. Porque cómo es que Anarca te dice eso y tú quieres aprender. Claro, entonces te decíta. Mira, la verdad, mira, la verdad, que ella quiere que tú estés en tu casa, senta. Oye, o que andas robando, o que andas llevando vida como una amiga. O que está vendiendo a su cuerpo. No, no, no. Yo no le dije a ella, amiga. Tú quieres ver algo, tú quieres ver algo. Quita el puesto donde tú lo tienes y tú verás como al otro día está ella ahí. Ay, yo no creo que ella vaya a ser eso, mi amiga no. La idea es buena, porque aquí no debe de haber nada de mercado. Mira, yo aquí para que da mi esposo y lo gasto en la casa. Porque dime, uno sentado, uno manda currículo para todos los lados y no llaman a uno. Entonces lo importante es hacer algo, fluir. Bueno, mi amor, pues yo sí me alegro que tú ahí le has puesto este negocio. Ay, gracias, mi amor. Ahora sí me siento bien. Yuka, Gineíto, por aquí, venga. Dime, linda. Ay, pero tú estás muy bella. Ay, gracias, mi amor. Ay, yo quiero. Tú también estás bella. Ay, gracias. Yo quiero 100 pesos de mandarina, que me dijeron que tú tienes las mejores mandarinas. Las mejores, mi amor. Bien jugosita, bien sabrosita. Ay, qué bueno. Sabes, mi amor, te voy a buscar la más grande. Ay, sí, mi amor. Ayúdame ahí, que tú sabes que yo soy clienta VIP tuya. Claro, mi amor. Claro que sí. ¿Y la sija tuya como tan bien? Sí, también. Ay, esa sija tuya, mira. Y una de ñapa. Ay, gracias, mi amor. Esa sija tuya, mira. Tienen que estar agradecidas con Dios, porque tú eres una madre luchadora. Ay, tú sabes, mi amor, que hay que luchar y ayudar a su esposo para uno echar para adelante. Claro que sí. Porque dime tú, la situación está ahora mismo, que uno tiene que aunque sea vender, porque el importante no es robar ni hacer lo malo. Así es. Porque yo prefiero hacer esto y no vender mi cuerpo, ni andar en la calle tirándomele a hombres. Yo mejor prefiero hacer esto humildemente. Claro. Y con mi esposo echamos para adelante a nosotros una familia, porque tú llevas un currículo para los lugares. Y tú no vayas a trabajar. Así es, mija, en la calle no hay nada bueno, nada bueno que buscar. Nada, nada, nada. Mira la calle mía aquí, ven. Ahí es. Para mi familia. Manita, hablamos, cuídate. Va, mi amor, que te aproveche. Gracias. Yucas, mandarinas, vengan por aquí. Bueno, déjame comprar el par de guineos aquí, para yo cenar. Ay, sí, mi amor, hola, ¿cómo tú estás? Hola, ¿y tú? Aquí, ya tú ves. Ah, ¿cómo tú tienes los guineos ahí? Ay, a dos por cinco, mi amor. Dame cien por eso. ¿Y no hay una fundita? Ay, claro, mi amor, pero adiós, claro que sí. ¿Y cuándo tú pusiste ese negocio? Ay, hace un par de días ya que los tengo en negocio. Oye, pero te estás superando chingachín ahí. Hay que fluir. Y tú no parece que tienes cuatro, muchachos. Wow, estás lindísima siempre. Ay, gracias. Un placer, ven pronto otra vez. Pero ya no crees que va a prosperar con el negocio que puso ahora. No tiene mercancía, no tiene buena mercancía, que la gente se pare ahí. Y además de eso, lo puso en la calle ahora. Ahora no tiene donde parquear la jipeta ni nada de eso, que uno lo vaya parquear ahí. Ay, no te vaya lejos, que yo se lo dije a ella. Cuando ella me habló del chimichurri ese que le iba a poner, yo le dije que ella no va a prosperar, que eso no va a servir, que nadie por aquí la va a apoyar. Y sin embargo, ella lo puso. Pero ella no coge cabeza, eh. Ahí ella tiene que poner mercancía. Si quiere fluir, si quiere poner algo y desprender. Pero esa caballá que tiene ella ahí. Mi amor. Es que no es que ella lo ponga, el negocio. Es que ella no tenía que ponerlo. Esos tipos de negocios no dan nota, ¿entiendes? También, es verdad. Es una miseria, son miserables los dos. ¿Cómo van a poner de que emprendese de que un negocio de que de vender de que mandarinas? ¿Y en la calle? ¿Y en la calle? Donde hay tanta batería y tanta vaina. Ay, yo no, mira, no compre ahí. Yo, comemos una margarina gruesa. Donde por el contento pasa pila de cosas. No te quiero ver comprando ahí. A mí no me traiga productos de ahí. A mí compran mis productos en el supermercado. Pero me castiga Dios si yo compre en ese chinchorro de negocio. Para que tú tengas una idea. Me castiga Dios. No te quiero ver ahí. Sinceramente, yo quisiera saber cuáles son los vecinos mediocres que están comprando en ese chimichurri. Y ellos no se dan. Para decirle, pero es verdad. Y ellos no se dan cuenta. Por eso guineitos, yo creo que ese dedo está más gordo que los guineitos que ella tiene. Es que la gente tiene que comprar productos frescos, saludables. No porquerías así. Yo nada más te lo digo. Ten mucha cuenta de que tú ibas a comprar ahí ese negocio de chimichurri. Ay, mi amor. ¿Y por qué? El otro día fue una tipa, muchacha. Compró una margarina y eso estaba podrido. Podrido, mi amor. Porque los productos no son de primera clase. Por eso yo no compro, mi amor, en todos los lugares. Bueno. Está fea ella con ese negocito. Fea, mi amor. Feísima. Y se lo dije. No pongas esa vaina que no te va a dar resultados. Sí, que lo voy a poner. Porque mi marido. Porque ese otro, mi amor, al cahuete. Los dos son igualitos. No sirven para nada ni para los perros. ¿Tú te crees? Yo voy a poner una querosidad así. Y en el barrio, mi amor. Y en la calle, m**** linda. Porque ni siquiera tuvieron dinero, machi, machi, mi amor. Para poner un kiosco, aunque sea. No. Un kiosco no, mi amor. Eso es demasiado baratilla. Ay, mi amor. Un lugarcito, aunque sea, que se vea bonito. Porque mira, yo pongo una mueblería, yo pongo lo que sé. Yo pongo, mira, yo pongo otra cosa que no sea ese chimichurri. Tú supiste, mi amor. Ay, Dios mío. El otro día pasé yo por ahí, mi amor, en mi jipeta. Mira, y estaba ella boceando como una loca. Pipi, ya está yo, caguineo. Muérete. Ay, pero tú tienes que dejar que ella se supere, mi amor. Cógelo suave. Claro, mi amor. Está muy alterada tú. Que se supere. Claro. Mi amor, lo que pasa es que uno como vecino buena gente, tú sabes cómo soy yo. Tú me conoces. Uno tiene, mi amor, que ayudar a la gente y decirle las cosas como son. Porque tú sabes muy bien que yo no tengo pelo en esta lengua. Que yo le digo su trae verdad en su cara a cualquiera. Mi amor, pues tienes que bajarle porque los negocios así que empiezan. Mira, yo cuando empecé. Yo no tenía nada de esto que tuve aquí, mi amor. Sí, pero tú no puedes comparar, mi amor, este negocio de harta algurnia con un negocito como este, mi amor. Chimichurri, pata por suelo. Un negocio así. Ay, linda, no lo compare. Bueno, aquí tengo mi negocio y todo es de primera calidad. Todo está fresco. Ay, ahí viene ese tipo. Yo sé que me va a comprar. Sí, de mejor calidad. Bueno, pero no importa. Ese se ve que es un rollillo también. Pero nada, nada va a bajar mi autoestima, mi amor. Este negocio va para arriba. El éxito me espera, mi amor. Y esta es mi nueva meta. Ay, Dios mío. Todo está fresco y sabroso. Yo soy la que tengo las mejores verduras. Ay, lo mejor es ají. Ay, la mejor lechuga. Ay, la mejor verengena, mi amor. Todo importado traído de otro lugar, mi amor. Mira, ahí viene la amiga de Yaina. De seguro que me va a comprar. Claro, porque yo tengo lo mejor. Saluda. Ay, hola, querida. Mira, aquí tengo todos los productos, lo que tú quieras. Sí, ahí estoy mirando. Pero mira, mi amor. La verdad es que tú eres una mujercita envidiosa. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Tú sabes por qué yo lo digo, mi amor? Porque tú estabas tuyendo a Yaina que no pusiera ese negocio. Y tú no podías poner otro tipo de ventorrillo que no fuera lo mismo. Porque prácticamente todo eso es lo que ella vende. Tú no te puedes estar prestando así. Ni tampoco te estás diciendo que yo te estoy yendo a nadie. Simplemente puse un negocio y punto. Y qué importa que sea lo mismo. Además, te corrijo, no es lo mismo porque lo mío es de mejor calidad. ¿Me entendiste? Y de alta alcurnia, mi amor. Mira, si tú mides la distancia de la envidia que tú tienes, mira. Mira la distancia, mira. Del negocio de Yaina. Tú decías que no, que no pusiera eso, que ventorrillo, que pa' qué, que eso no iba. Oye, tú tienes que dejar esa loquera que tú tienes. Yo no tengo ninguna loquera. Y claro que le dije a ella que no ponga nada. ¿Sabes por qué? Porque ella no tiene clase, mi amor. Para poner un negocio hay que tener clase. Hay que tener altura, hay que tener otro nivel. Y eso me sobra a mí, no a ella. Y según tú, ¿cuál es la altura que tú tienes? ¿Estás envidiosa, envidiando? No, mi amor, que los productos sean alta calidad, mi amor. Y que sean frescos, que sean productos buenos, mi amor. No mediocre como ella. Ella no va a llegar a nada, mi amor, ni a éxito, ni a ningún lado. Yo sí. No parece que tiene tanta calidad porque a lo que yo veo a ti nadie te compra y todo el mundo pasa del agua y nada más le compra a Yaina. Además, mira esos molondrones, mira, todos secos, mira. Esos molondrones están igualitos que tú, mira. Mira, mi mercancía no me la venga a apocar. Y si la gente que está yendo donde Yaina no vienen aquí es porque son mediocres igual que ella. Cuando viene a ver que ella lo tiene vendido a todito. Y rueda durísimo y ve ahí que me está empacando la clientela. Es verdad, tiene toda la razón. Ridícula. Envidiosa. Patas por el suelo igual que Yaina también. Envidiosa. 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 Tú lo que quieres es que yo te deje mi puerto, pero no te lo voy a dejar. Mira, pita a ella. Tú verás lo que yo voy a hacer ahora. Tú verás. Ella me va a conocer. Pero ven acá, es que lo que ella se cree. Oye, tipa. Entonces eres tú que me estás empantando los clientes a mí. Yo pongo mi negocio para que tú me lo empantes con tu chimichurri que tú tienes aquí. Mira, linda, lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. Yo no tengo que empantarte clientes a ti para nada. Tú tienes tu negocio y yo tengo el mío. Y según tú, esto era una porquería de negocio. Y eso es raro que tú pusiste ese negocio. No, mi amor. Según no. Es una porquería de negocio. Mi negocio es de alta alcurnia, mi amor. Mi negocio es de alto nivel. Eso es lo que tú no entiendes. Pero dale gracia a Dios, mi hija, que tú tienes tu negocio. Yo tengo el mío. Yo fluyo con el mío. Yo me siento bien con el mío. Ah, sí, claro. Comprando los clientes, ¿verdad? Que sí, para que no me compre a mí. Cuidado usted que tú le estás pagando para que ellos no vayan a mi puesto. Pues mira que no, mi amor. Porque yo lo puse primero que tú. Yo mis clientes los tengo. Y los mismos clientes que pueden venir aquí, pueden ir allá. Porque son los mismos. ¿Y a mí qué me importa? Si yo no vendo tampoco, tú vas a vender. Pero, pero tú te... Pero tú te... No me hagas. Tú no...